para ustedes, sean totalmente bienvenidos, y esta noche queremos saludar a todos los mayordomos, 20-25, al famoso Gabriel Andy, Liliana, Damián y Cintro, Manel, Juan Anil, David, Aldo, Marco y Saúl, gracias por la invitación, que pasó muñeco, que necesitas? Bueno, pues vamos a las pantallas de video, vamos a las pantallas de video, la presentación para ustedes, vámonos en tres, vámonos en dos, uno, ahora, lo de hoy es Fania. Fania, noventa y siete, imagina, siente, vibra, con el sabor que contagia cada segundo de nuestra vida, el estilo que hace que los bits empiecen a latir de manera única, subérgete a esta experiencia impresionante, el ambiente sumidero se apodera de tu cuerpo, invitándote a bailar y dejarte llevar por el ritmo del Fania, dejando fluir toda la música de este perímetro, indiscutiblemente, Fania noventa y siete, esta es la energía y emoción de Omar Rojas, porque la Fania, pues es la Fania papi. Fania, 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 y al famoso, sigue el reggae barrio, sigue el reggae barrio, sigue el reggae barrio. Fania, Fania noventa y siete, este es el ambiente que marca la pauta en este movimiento, Fania noventa y siete, representando a Puebla en los principales estados de la República Mexicana. Fania, hoy por hoy, es el sonido más actual, su innovación y vanguardia, lo distingue en cada pista de baile donde se presenta. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda nuestra gente por acompañarnos todas las noches. Ustedes son parte de este maravilloso sueño llamado Fania. En cada tocada encendemos la llama del entretenimiento y juntos creamos éxitos perrones. Gracias, gracias, porque sin su apoyo, Fania no sería posible. A nuestro maravilloso equipo, los Chocos Jugosos, les reconocemos por su dedicación, talento y compromiso a su trabajo, que nos permiten llevar a cabo esta experiencia inolvidable para nuestro público. Fania noventa y siete, ahora vivirás, ahora, 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 ahora vivirás cada segundo del sabor impresionante. Suavecito, porque la Fania, pues es la Fania, papi. Todo listo ya. Esta noche tenemos todo listo ya. Y esta noche queremos saludar a los mayordomos 20-25. El impresionante sonido Fania 97. Bueno, pues esta noche tenemos todo listo ya. Y bueno, vámonos con todos los temas nuevos. Hoy, esperando que se la pasen súper bien. Saludamos a todas las cámaras que hoy nos acompañan. Para que no nos falte ninguna, vamos a saludar a todas las cámaras que hoy nos acompañan. Vamos a mandar un saludo para... El pute, la banda Herrera. Estos son los hijos del Quito Patio, siempre con la Fania. Isabel Blasch. A toda la familia Jiménez Sierra. Santanita la Bella. Mañana nos vemos en Chichotla con toda la gente que nos está acompañando vía Facebook. Eric Giovanni Hernández. Presentes con la Fania. Y bueno, pues vamos a iniciar... El impresionante sonido Fania 97. ¡Llegó la Fania, papi! Fania 97. ¡Y miren a la Fania! ¡Suavecito! ¡Sabe! Fania, 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 Fania. Fania, 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 Fania. Fania, 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 Fania. Fania, 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 Fania. La Fania, 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 Fania. Fania, Fania, Fania. El famoso Chiquistriqui. El famoso Stras. De parte de Claudia Romero. ¡Tu Chiquistriqui! ¡Isabel! Fania. El segundo genio cosenta. ¡Malditos viviosos del cerro! Se vienen a reportar El famoso plato y el famoso comete El huicre Jimena Jiro Felible La bala San Andrano Impresionante Para mi hermosa Y bon 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 Vino los morros forever San Andrano Para el primero de junio Los quince años Señorita Jimena Sonido llamado Juanito Duan Y mi departino a Dian Cortés San Lorenzo Cayo con Manita Y en Benora María Malditos Casanovas Toda la quinta avenida Para Policato y Ejarutis El duro y Lábano El pechao Y el monero Julián de Mí Para Tony Pérez Y vamos a la banda Toda la banda ¡Vamos! Y mi guarda Los corros forever Para Vito, Dirito y Cococito Y Riqui y Meluco Santo Torilio Pito Vito de Santoro Para Cucu y Bon Bon Inseparables forever Para Chimomo de la Cubacha La Blanca La Blanca La Blanca y Talia Siempre Ania 97 Ania Ania Oye que el favor Esa noche Mania 97 Bienvenidos hoy Y que ustedes se divierten Y saluda Ania Que se escuche Tomarcito Rodas Para toda libertomanía Guacacos de Santocho Para Yoli y Zamora Para Lucy y el Guacaco 60 Primario California Beto Manía Siempre, siempre, siempre Manía 97 Nos venimos en avión Mucho menos en coche Te venimos a moñar Él es el mejor de la noche Siempre contigo Manía El famoso Cip El famoso Maquito Que ya se puso a bailar Siempre, siempre, siempre Manía 97 Para la Chinita Solitera La franquita Zacateco La famosa Mariglones Y empate con Chomix Siempre manía Impresionante Para Javier Jiménez El famoso Cuerosol La Habana de Chachaca Siempre manía Mi comadre Charly Conca ¡Cierre! ¿Quién pucha? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Y llego la pala, papi ¡Si tú, si, si! Y viene por una sola razón Apoyada la pala de corazón Inmediato Zapata Los Guacacos Casi, Chaño, Chono Moñé, Desconde Adolfo Guacacos y Silja Girazón, Dorito, Todos los Guacacos Johnny Zamorello, Nido Segura Almoloya de Juárez Patria 97 Chicos malos, Chicos malos, Chicos malos Que llame Yomi Que toques boca Terminario Paraguay y Vaticales de las Salsas La Cuarta Sección Y ya La Cuarta Sección 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 Y dice Impresionante Charly Conca Giovanni Chieri Puro Fania Desde Milpa, Alta Tascada Milpa, Ciudad de México Javi Méndez Ocadil Charly Conca Y Ceguero Sol Tota con la pata No la pude hacer Y traje mi banda La des a conocer Escandalosos Para Pequia, Pelos y el Chicheto El Pijama y el Ponchito Pasó la Charmita Mariano Bates y Chate Impresionante Mariano Casalobras La Quinta Avenida El famoso Policato y el Tarotis Para todo el número Que fechao Y dueña y el moroco Y por diáles de Militore Y fepe Veja El famoso Lini Yapa Pan, 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 Pan Paradigma 97 26 de octubre 16 salitos Dereche Sonido Bonifé Libomar es throughput Desde Neza, México Magia Blanca Discomodifaylazo San Antonio Milita El famoso Garzón ¡No manches! ¡Agorízase! El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa